En memoria a Eduardo Campos, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 28 de noviembre y falleció el 30 de septiembre del 2017, que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.